Bueno, ¿querés saber algo de Aristóbulo, Jorge? Dime, dime, dime. Lo tenemos en línea a Daniel Polaksinski, es el responsable del 99.1, una de las radios que integra la Red Ciudadana. Daniel, te saludo, estamos en simultáneo con Canal 6 de Posadas y Red Ciudadana. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, hola, Jorge, hola a todo el equipo que está ahí en el piso. Acá estamos, yo en este caso, en la escuela normal de Aristóbulo, que creo que es la escuela donde más gente asiste a votar, es la escuela más grande de la ciudad. Mirá, en un momento en el que estamos analizando entre algunos colegas y allegados, vamos a tener para un rato largo contando votos. La primera tendencia que hay es que hay mucho corte de boletas, y que a pesar de la lluvia, que dice que en el interior uno imagina que la lluvia puede complicar, por las colonias, por los caminos de tierra, el promedio de votantes supera el 80%. 80, 82, me parece que yo por las mesas que recorrí, estuvieron todas más o menos en ese porcentaje. A mí me sorprendió, yo me imaginaba que no íbamos a llegar al 80% de electores. Y bueno, claramente, más o menos eso viene siendo la tendencia o los primeros datos que se ven, ¿no? O sea, mucho corte de boletas, y buena participación a pesar de la lluvia, que acá fue por momentos... Torrencial. Bueno, bueno. Bueno, Daniel, gracias por este contacto y te vamos a estar jorobando bastante esta tarde. Dale, dale. ¡Gracias!